Hola Familia Food Life, soy Juan Carlos y llevo 8 años construyendo esta hermosa iglesia junto al equipo de liderazgo. Estoy muy contento y privilegiado de que el día de hoy pueda venirte a compartir esta cápsula. Semanas anteriores hemos venido aprendiendo de cómo batallar en contra de la tentación. Y el día de hoy te quiero compartir este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que dice Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo nos comparte la última dirección de Jesús a sus apóstoles antes de partir a la presencia del Padre. Les dijo que sean testimonio hasta los confines de la tierra, gracias a Dios que ellos obedecieron. Y por ese motivo, por esa gran obra que ellos realizaron, tú y yo estamos aquí presentes creyendo en Cristo salvos por su sangre. Imagínate que los apóstoles no hubieran obedecido, se hubieran dejado amedrentar por los gigantes de la oposición. Simplemente tú y yo no estuviéramos aquí escuchando esta cápsula, no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. Y el día de hoy te quiero motivar a que sigamos su ejemplo y seamos testimonios de Cristo en nuestra tierra. Analiza tu vida, todas las oportunidades que tú tienes de poder predicar la palabra de Dios, de poder brindar una mano, una mano amiga, de poder ayudar a una persona en necesidad. Estás aprovechando cada oportunidad, sea en tu lugar de trabajo, sea en tu casa, con tu familia, cristiana o no cristiana, sea en cualquier momento, en un centro comercial, en tu iglesia local. Estás predicando la palabra de Dios sin cesar. Estamos llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Edifiquemos su iglesia, creamos de manera apasionada que la iglesia local es la esperanza de este mundo. Como lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Creo que no es coincidencia que todos nosotros estemos pasando por esta pandemia. Somos llamados a ser testimonio de Cristo y recuerda que tienes al Señor Todopoderoso de tu lado, librando la buena batalla contigo. Te invito a ser valiente, persistir y predicar sin cesar. Sé testimonio de Cristo porque gracias a ti muchas personas conocerán a Dios y lo tendrán en su corazón. Espero el Señor te haya hablado y motivado el día de hoy. Muchas bendiciones. Chao. Oigan, ya me iba a ir, pero quiero decirles una cosa y no me quería olvidar de recordárselos. ¿Qué pasaría en dos mil años si tú desistes el día de hoy en predicar la palabra de Dios y cumplir con tu parte? Piénsalo. ¿Qué pasaría en dos mil años si tú desiste? Gracias. Piénsalo.